y eso es lo que nos proponemos corregir para que en las próximas elecciones que tengamos podamos entonces tener nosotros la posibilidad de que todo el electorado, todo el que esté inscrito pueda participar en un horario que permita igualmente que todos los millones que ahora participan en estos procesos puedan hacerlo. Pero ustedes saben que el horario que se ha establecido actualmente es ese horario de exclusión de 6 de la mañana a 4 de la tarde, cuando votaban antes aquí 4 millones, 5 millones, 6 millones, ahora votan 17 millones y se mantiene el mismo horario, eso es desproporcional, no podemos tener ese horario, tenemos que tener un horario que verdaderamente se ajuste a lo que es este momento histórico en donde hay participación del pueblo de manera masiva. Entonces esa es una de las conclusiones a las que llegó la Dirección Nacional para corregir algunos de los errores que pudimos ver en este proceso, así como simplificar todo lo que tiene que ver con la votación, los tarjetones, las tarjetas, que vimos que muchos manifestaron la complejidad, la confusión con las tarjetas, eso tenemos que corregirlo para que sea lo más sencillo, para que el pueblo no tenga ningún tipo de confusión y pueda verdaderamente expresar los sentimientos y que la voluntad pueda expresarse de manera efectiva. Este es...